Si, algo he aprendido de vivir Es que no hay ningún camino que se haga sin sufrir Dos mujeres se quieren y se besan hoy por fin Un transexual en chueca celebra su DNI Aún quedan tantas cosas por hacer No puedo ver las noticias mientras me marco un café Hay tanta mala leche en el periódico al vermo Grabas el 2 de mayo y en mi mente siempre tú Y tus palabras De aquí se quiero tanto que no habrá mejor final Que irse a la cama para soñar contigo Y mañana en libertad Sé que daron tantas cosas por decir Sé que desde el cielo cuidas de los tuyos y de mí Ojalá ya no se diera por respuesta un porque sí Que no hubiera más huevos que atreverse a sentir Como sentimos De aquí se quiero tanto Que no habrá mejor final Que irse a la cama para soñar contigo Y mañana en libertad Y mañana en libertad Alas ya no hay Una poesía muy directa Muy cercana Muy clara En la que cuento mi experiencia personal Pero también la experiencia de un desconcierto Ante una época como la que vivimos Una época fragmentada En la que cada uno va por su lado Una época de individualismos muy firmes Pero a la vez en la que hay unas misteriosas conexiones Entre las personas